Hola que tal chicos, como están? El día de hoy les voy a grabar este nuevo video, en este video les voy a enseñar como una persona con un solo producto se está ganando más de medio millón de dólares en esta ocasión utilicé una de mis herramientas favoritas que es HRF esta herramienta lo que nos ayuda es a saber que es lo que está pasando dentro de las páginas en esta ocasión me puse a investigar a Amazon.com.mx y me está arrojando esta herramienta por qué palabras se le está pagando publicidad a Google y aquí me puse a revisar todo y me encontré con esta palabra que es deshumidificador que es un producto que yo no sabía que era pero ya cuando me puse a ver qué es lo que estaba vendiendo Google con esta palabra, aquí la puse arriba me doy cuenta que es estos aparatos para sacar la humedad de las casas y me doy cuenta que este producto si se fijan aquí tiene 18,295 personas que han dejado su comentario del producto, esto que me dice a mí recuerden estas personas aunque no diga personas que compraron es el 1% de las personas que realmente ya compraron este producto no sabemos el periodo de tiempo porque Amazon ya no nos dice el periodo de tiempo yo cuando encuentro estos productos por ejemplo en esta ocasión me fui a Alibaba para ver más o menos cuánto cuesta, si se fijan es el mismito producto tiene otra marca, obviamente este trae puesto la marca pero este producto lo están trayendo de China yo le puedo pedir a ellos que me le cambie el logo y que me le ponga la marca que yo quiero pero el producto es exactamente el mismo aquí vemos que vale alrededor de 11 dólares, entre 11 dólares y 16 dólares normalmente ya cuando negociamos vamos a poder sacar una media más o menos este producto yo calculo que una vez negociando lo podemos traer en 14 dólares y costos de importación, costos de envío, costos de publicidad más o menos nos vamos a gastar, esto lo saco por mi experiencia si lo quieren saber exacto pueden ver otros videos míos y ahí lo hablo exactamente pero más o menos nos vamos a gastar el 100%, o sea otros 14 dólares el costo total de este producto sería de 28 dólares si nosotros le sacamos por ejemplo a este que es el que vamos a importar un igualito a este, más o menos esto 1145 lo voy a convertir en dólares para la gente que no es de México, más o menos son 60 dólares quiere decir que si yo lo vendiera igual 60 dólares menos 28, menos 28 dólares me le está quedando a ellos una utilidad de 32 dólares por cada venta si lo multiplicamos por los 18 mil personas que ya calificaron este producto recuerden que para calificar un producto tenemos que haberlo comprado lo multiplico 32 por 18 mil personas y nos va a dar 576 mil dólares es por eso esta persona vendiendo un solo producto se está ganando más de medio millón de dólares ¿por qué? porque tiene mucha cantidad de búsqueda y si Amazon está dispuesto a pagar por esta palabra clave es porque es muy muy rentable para él hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!